Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cables muy pareja en el clásico señor César García Álvarez y está tomando la delantera por dentro Currier Van, saca cuerpo y me ventaja sobre Cañón 13 en el tercer lugar por dentro Monopoly, en el cuarto lugar pisando el tercer puesto Bricasar enseguida Cariñosito el Fisga a 8 largos, en el último lugar por dentro Caledonio a 10 cuerpos faltan 1200 para la meta en la delantera Currier Van, cuerpo y medio ventaja a Cañón 13 en el tercer lugar cerca Bricasar a 2 y medio del puntero, enseguida por dentro Monopoly a 4 cuerpos por fuera el Fisga ha quedado a 7 largos avanzando por dentro Cariñosito y también Caledonio van a tomar los últimos 900 de carrera, Currier Van adelante cuerpo y medio ventaja Cañón 13 en el segundo lugar, tercero Monopoly a 5 cuerpos a 6 Bricasar a 7 avanzando Cariñosito, también avanza por fuera Caledonio en el último lugar el Fisga faltan 600 para la meta, siguen peleando, Cañón 13 por fuera, por dentro Currier Van, Monopoly a 6 cuerpos a 8 Bricasar, por fuera Caledonio a 9, por dentro viene Cariñosito y en el último lugar el Fisga van a girar la última curva, Currier Van por dentro adelante, Cañón 13 no se le despega un cuerpo faltan para la meta 250, Currier Van adelante, cuerpo y medio, Monopoly por dentro también avanzando Cariñosito, faltan 150, Currier Van por fuera Caledonio a 2, faltan 100 Currier Van a cuerpo y medio Caledonio, Currier Van, segundo Caledonio, por fuera Caledonio y llegan, estrecho, entre Caledonio por fuera y Currier Van por dentro Cariñosito Monopoly, el Fisga, Cañón 13 Bricasar y así llegaron